Música Estoy en el Prevesa 300, un modelo de nuestra industria que es un nuevo desarrollo del grupo custom. Vamos a verlo en detalles y a probarlo. Es un Sport Cruiser de 10 metros de eslora de líneas muy actuales, con techo rígido, mucha superficie vidriada y marcadas aristas en todo su exterior. El diseño del casco está concebido para motorización dentro-fuera, permitiendo una potencia de hasta 300 HP, precisamente con la que estamos haciendo la prueba. En este tipo de conceptos, los espacios exteriores son de vital importancia. En respuesta a eso, la marca ha proporcionado a este barco de una planchada de casi 3 metros de ancho por 1,20 m de profundidad. Está revestida en goma eva de celda cerrada, un material muy utilizado en la actualidad que aporta interesante factor estético, además claro, de su practicidad. Por la banda de estribor tenemos acceso al cockpit que es de generosas dimensiones y tenemos varias cosas para destacar acá. Un gran sillón en L permite que varias personas puedan sentarse en este sector. Sobre la misma banda tiene un módulo de servicio con pileta, heladera y lugares de estiva. La mesada que continúa hasta el parabrisas puede transformarse además en una reposera agregándole la colchoneta. En este sector se puede colocar una mesa, pues espacio es lo que sobra. El techo rígido da protección a gran parte de este lugar al tiempo que permite armar un cerramiento para protegernos de la lluvia y el frío, dividiendo el cockpit además en dos sectores. Y el parabrisas que sigue las líneas de diseño del casco encaja perfectamente con todo el conjunto exterior. Es de grandes dimensiones lo que permite una buena protección frontal, otorgando además muy buena visibilidad al puesto de mando. Bajando cuatro escalones nos recibe un interior voluminoso, luminoso al mismo tiempo y con muy buena altura, prácticamente un metro y noventa. Una dineta en L sobre babor, enfrentando a un galley con pileta, anafe, lugares de guarda y cama de plaza y media de la proa son las comodidades de este interior con concepto abierto. Hay dos puertas, una de ellas nos permite acceso al baño completo con inodoro, pileta, ducha y una altura promedio de un metro ochenta y cinco. La segunda puerta es la de acceso al segundo camarote con dos plazas. Pedro, ¿qué puede personalizar en materia de interiores el comprador? Interiores con chapa de bambú, puede ser roble o teca también. Y también viene bastante equipado, lo único que le puedes poner es un grupo electrógeno. Y después si quiere el techo rígido o no. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. El puesto de mando tiene buenas dimensiones, con un asiento cómodo para el timonel, muy buena posición y como ya les mencioné, buena visión al exterior. El tablero tiene un diseño en concordancia con el resto del barco. Arriba, el sector para la relojería del motor, que en este caso son Smartcraft. Y tiene dos planchas más para alojar instrumental de navegación, equipos de comunicación y cualquier otro elemento que sea necesario en este lugar. Pedro, ¿desde cuándo el Grupo Custom está desarrollando este nuevo proyecto que es el Pervesa 300? Este nuevo modelo nos llevó casi todo el año el desarrollo, porque fue un desarrollo de cero, una apuesta del astillero muy fuerte. Estamos probando prácticamente con el tope de potencia. ¿Cuál sería la potencia inferior? La inferior sería 250 y bueno, hasta 350, que es la aparcación que probamos hoy. Vamos a ver cómo sale a planeo. Ahí estoy a 3600 vueltas y el barco va a 22 nudos. Este es el crucero. Ahí estamos a fondo, 5400 vueltas. El Mercruiser está dando las RPM que tiene que dar. Es muy dócil de llevar, como pueden ver. No tiene tendencias. Sumamente fácil. Vamos a girar a un lado y al otro. Vamos a ver ahora cómo corta las olas este fondo. Vamos a ver ahora cómo corta las olas este fondo. Dentro de la Slory y en el mercado local, ¿cuál es el diferencial que vos le ves al Perversa 300 respecto de sus competidores? Yo creo que es la línea nueva, muy moderna, que ya te digo, están haciendo este nuevo modelo. Y la vestilidad que tiene en su interior, exterior y altura interior también. Fue una apuesta muy grande de Grupo Custom, dando el momento que estamos pasando en el país de apostar por un nuevo modelo y de la Náutica Argentina. Gracias, Pedro, por dejarnos probar este nuevo Perversa 300. Hago entrega de las gafas de Unión Pacific como final de la nota. Gracias a ustedes. ComunidadNáutica.com Sumate. Sé parte de este mundo. Luego de ver y probar el nuevo Perversa 300, paso al comentario final y que, como siempre, comienzo con la enumeración de sus características generales. Tiene una eslora de 10 metros con 10, manga de 3 metros, calado del casco 30 centímetros, potencia máxima permitida 300 HP, motorización dentro-fuera. Depósito de combustible, 500 litros, el de agua potable, 140 litros y tiene comodidades para que puedan pernoctar 4 personas. Tiene un novedoso diseño exterior con mucha personalidad, cockpit de grandes dimensiones, cubierta de proa plana, ideal para un solarium y un interior voluminoso y con muchas comodidades. El nuevo casco desarrollado por el Grupo Custom para el Perversa 300 se mostró muy eficiente en todo momento. Esta unidad está equipada con un Mercury Mag 350 que eroga una potencia de 300 Cb o 296 HP, como prefieran. Es un V8 con un desplazamiento de 5.7 litros y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3. Este motor con refrigeración cerrada tiene muy buena torsión y gran aceleración. Paso al cuadro de velocidades y consumo. A 3.600 vueltas, potencia de crucero, tuvimos una velocidad promedio de 22 nudos. A fondo el motor dio 5.400 vueltas y el registro de la velocidad fue 34 nudos. Para que tengan una idea de consumo, a 3.600 vueltas tendríamos que estar en el orden de los 35 litros hora. Para definir en pocas palabras su navegación, les digo que es un Sport Cruiser sumamente ágil y veloz y muy fácil de navegar. Presentado como novedad en el pasado Salón Náutico Argentino, el Perversa 300 cobró forma y hoy tuvimos la posibilidad de verlo, probarlo y mostrárselos a ustedes. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.